A todos les encantan las bolas de arroz cuando las preparo de esta manera. Una receta sumamente deliciosa y muy fácil de preparar. Iniciaremos la receta del día de hoy agregando en un bol dos tazas de arroz cocido. También les agregaremos un huevo entero, una zanahoria rallada, un tomate picado finamente y mezclaremos muy bien estos ingredientes. No olvides que tu tiempo y tu apoyo es muy importante para nosotros. Nos ayuda día a día a seguir trayendo increíbles recetas como estas. Gracias por siempre apoyarnos. A continuación le agregaremos media taza de leche. También agregaremos sal al gusto, pimienta negra al gusto y terminaremos de mezclar. En este momento me gustaría preguntarte, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Nos gustaría saber hasta dónde están llegando nuestras recetas. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. A continuación agregaremos un poco de perejil al gusto. También agregaremos una taza de harina de trigo. Y mezclaremos nuevamente los ingredientes. Por último agregaremos una cucharada de polvo para hornear. Este ingrediente le dará ese volumen que hará lucir muy bien a nuestra receta. Y terminaremos de mezclar los ingredientes. A continuación en la sartén agregaremos un poco de aceite. Así como lo estás viendo. Aproximadamente un dedo. Y agregaremos porciones de nuestra mezcla del tamaño que queramos. Cocinaremos a fuego alto. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando. Así que déjame agradecerte por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Gracias por formar parte de esta linda comunidad llena de amantes de la cocina. Les iremos dando la vuelta paulatinamente hasta que se adoren por todos lados. Esperamos puedas preparar esta deliciosa receta en casa. Es muy fácil de hacer y además con pocos ingredientes. Estoy seguro de que a todos en tu casa les encantará el resultado. Cuando se vean de esta manera, nuestra receta está lista. Lista para disfrutar. Mira lo deliciosas que quedaron nuestras bolitas de arroz fritas. Una receta perfecta para esos días en los que se nos antoja algo delicioso. ¿Ya viste lo deliciosas que quedaron? Si es la primera vez que ven una de nuestras recetas, esperamos les haya gustado el resultado. Tanto como nosotros nos gustó preparar esta receta para ustedes. Bendiciones y nos vemos en las próximas recetas.